Amigos y compañeros de la pintura sean bienvenidos a este vídeo y en este vídeo les voy a mostrar un nuevo proceso de pintar cabinet. Les explico compañeros, yo nunca había utilizado este sistema pero he decidido hacerlo porque con lo regular no pinto muchas cocinas pero durante el año me salen 4 o 3 cocinas y es siempre, es cada año. En este yo tengo 4 ya, esta es la primera y el proceso que yo normalmente hago es lijar todo hasta abajo, esto ahorita está cargado de clear, entonces lo que hago es lijarla, lijar el clear y lijar el stain también, todo, se oye fácil pero cuando se lija el clear y el stain y esto se hace un polvadero, se hace un tiradero aquí y aparte el esfuerzo que le ponemos es mucho, después de eso pues obviamente se prepara, cooking y lo que sea y le ponemos dos capas de primer de aceite y después de eso lijamos el primer de aceite y le ponemos dos capas de pintura de emerald, pero compañeros se oye fácil al explicarlo pero es muy complicado mira, tenemos muchas puertas que hacer muchos cajones y entonces como nosotros andamos en esto del youtube ponemos información e intercambiamos información también con los amigos de youtube, entonces ahí encontré un vídeo que se llama como pintar tus cabinets sin lijar, mi amigo paquirro subió ese vídeo y muestra cómo lo hace, entonces yo quiero probarlo porque en ese vídeo también hay muchos comentarios escépticos que no creen que funcione ese producto, entonces si hay un producto que a mí me ayuda a reducir todo el esfuerzo el dejar todo este clear y el stain lo voy a probar y no voy a decir nada en los comentarios negativo prefiero yo llevarlo a la práctica y después yo decirles cómo me funcionó y entonces espero que se queden hasta el final vamos a verlo y les voy a y más adelante voy a hacer también otro vídeo de cómo lo hago normalmente y voy a hacer uno también cómo hacerlo con brocha entonces estén pendientes al canal suscríbanse activan las notificaciones ahorita lo que vamos a hacer es desengrasar todos estos cajones pero mira los dueños de la casa ya los limpiaron miran quedaron limpiecitos no tienen grasa aquí es donde más se acumula la grasa y no tienen grasa entonces nada más le voy a pasar con un desengrasante que no es muy fuerte mira no tienen grasa es un brillo nada más pero nada de grasa eso nos va a ayudar mucho entonces le voy a dar ahorita desengrasar lo rapidito y ya después seguimos con el proceso mira aquí está la cocina tenemos 20 puertas de 20 puertas y tenemos ocho cajones mira vamos a utilizar la peli white 7090 de serwin va a ser un sin semi los casi brillante y vamos a utilizar este producto bien primer pero ahorita les voy a contar bien entonces vamos a darle gracias por estar aquí se lo agradezco vamos a empezar entonces no se despeguen vamos a darle ok compañeros lo que vamos a hacer aquí ahorita es desengrasar todos los cabines ya están limpios pero vamos a darle otra manita de gato para que quede limpio de grasa y va a ser muy rápido porque los cabines están en muy buen estado y los dueños han estado vive gente aquí entonces siempre los ha cuidado sólo que quieren una remodelación en su cocina mira lo que vamos a hacer es nada más echarle el producto que lo pueden conseguir en lowe o en hondipot no es muy fuerte no lo necesitamos tan fuerte lo dejamos así que haga efecto el producto también adentro le vamos a echar le vamos a echar aquí y listo vamos a dejar así un ratito y vamos a regresar después y listo y listo y listo y listo y listo ok compañeros entonces ya terminamos de desengrasar un poco los cajones y las puertas de hecho estaba muy bien ya quedó todo muy bien ya quedó bien entonces lo que estaba haciendo ahora lo que estamos haciendo ahora es poniendo plástico en todas las paredes porque no queremos que se manche ahora vamos a poner papel en el piso y terminar de mascar todo eso vamos a cubrir las lámparas nada más para que no les caiga polvo y el techo no se va a cubrir porque vamos a arreglar después eso que está ahí pero eso va a ser aparte ok vamos a cubrir el piso muy bien compañeros pues aquí ya estamos cubriendo los pisos y quería comentarles que todos los pasos que seguimos para pintar cabinetes o cocinas son importantes pero este en especial es importante y hay que ponerle atención cuando nos vamos para la casa el dueño de la casa estoy seguro que va a entrar a ver no va a entrar cuando estemos esprayando o cuando estamos lijando pero si va a entrar cuando ya nos vayamos y va a ver qué tan bonito está que tan que también recogido que también cubierto y si mostramos interés por sus cosas o si mostramos un poquito de cuidado el dueño va a tener va a tener confianza en nosotros y va a creer que somos profesionales entonces esto es bien importante cubrir bien todo hasta incluso tomar medidas de más ser un poquito exagerado porque eso nos puede generar más trabajo y también nos puede prevenir en tener que limpiar pintura más adelante polvo o lo que sea que se le vaya a pasar entonces este paso esto lo digo para los nuevos porque los que tienen experiencia ya lo saben entonces este paso es importante podemos desde aquí generar confianza con el dueño y nos puede tener nos puede dar la libertad para hacer su cocina y nos puede dar confianza podemos encontrar más trabajo entonces hay muchas ventajas en esto entonces seguimos haciendo esto solo lo quería comentar seguimos con la cocina y vamos a ver qué es lo que sigue compañeros ok compañeros ya hemos ya hemos masqueado ya este estamos cooking ya limpiamos todo ahora vamos a poner los números mira fíjate fíjate vamos a poner un tape aquí tape en todas las puertas entonces ya que tenemos tape en todas las puertas vamos a enumerar las mira empieza de aquí 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 8 y entonces vamos a poner el número mira va a hacer uno 2 3 4 y así Ok, ok compañeros Entonces aquí seguimos avanzando Mira, ya pusimos los números Echamos coque, ya preparamos Las puertas Y ya masqueamos Falta un poquito todavía Pero eso no lo voy a masquear hasta que estemos Esplayando porque esos focos a veces se calientan Estos también Y ya después vamos a masquear acá adentro Pero ya voy a quitar primero las puertas Ok Les voy a mostrar como lo hago yo Y esta es mi forma compañeros A lo mejor tienen, hay otras formas Y si hay otras formas Pero si le puedo ayudar a No se cuantas personas vayan a ver este video Pero si le puedo ayudar a una persona Voy a estar contento compañeros Mira, así es como lo hago yo Vamos a quitar las brisagras, ok Ok Ahí cayó la puerta Y ya mas voy a hacer una paquesear rápido Ok Entonces Como Varias veces he tenido el problema De que cuando las instalo para atrás A veces no queda He decidido mejor Siempre Siempre Poner la bisagra de arriba Con la de arriba La de abajo Con la de abajo Entonces lo que yo hago es esto Mira La saco de aquí Entonces la saco de aquí La ponedura Pero nomas lo jalas un poquito Esto es esta bisagra Mira Esto se lo vamos a dejar No se lo vamos a quitar Porque son los taquetes Y ya lo que hago es esto Esta es la de arriba Ok Entonces voy a hacer esto Voy a dejar este tornillo aquí Y voy a meter estos dos aquí Estos pequeños aquí Ok Y le voy a poner blue tape Le voy a poner blue tape a las de arriba Ok El blue tape Y esto nada más para tener el control de las bisagras compañeros No se requiere Si lo quieres poner Todo en un mismo bote Un mismo balde También se puede Eso nada más Yo lo hago así Pero tal vez te ayude Y si tienes consejos Y los aceptamos Y vamos a poner Todo en esto Ok Vamos a ponerlo aquí Este es de la parte de arriba Lo ponemos aquí Y vamos a quitarla de abajo Esta ya es la parte de abajo Ok Que no se nos olvide Mira Igual jalamos Esta medio duro Listo Ponemos el tape aquí El tornillo aquí El tornillo acá Y a este si le vamos a poner este tape Así Así Y vamos a poner El tornillo aquí Listo Ahí queda Y aquí vamos a marcarle con el Sharpie Ok Vamos a ver que puerta es Y resulta que es la puerta 19 Entonces le vamos a poner aquí Le vamos a poner aquí 19 Así No necesitamos quitarlas en orden Entonces ya quitamos esa puerta La vamos a poner por aquí Y seguimos con las demás Así es para llevarlas Bajo control Ok compañeros Vamos a masquear ya las puertas Como vamos a pintar También en la parte de adentro Esta parte de aquí Entonces tenemos que poner el tape aquí Por dentro Así Ok Así vamos a poner el tape Este pegamento por acá Vamos a poner arriba Ponemos la mitad en el marco O la mitad en la madera Y la mitad que quede libre Para poder ahí poner el papel Al plástico De la misma forma aquí Así Y aquí vamos a tratar de limpiar Que no quede nada de polvo Y que esté seco Para que no nos haga una travesura Después Y se despegue por ahí Y entre la pintura Mira Así Aquí podemos hacerlo de dos formas Poner plástico O poner papel Como ustedes crean que sea más conveniente Si vamos a poner papel Quería cortar el papel así Ok Ponerlo aquí Aprovechando el otro elástico Aprovechando el otro tape así Y así le ponemos otro tape Así Y abajo sería lo mismo Le vamos a poner otro tape abajo Mira Abajo aquí le vamos a poner otro tape Y así queda Y ahora Pues tenemos que completar esto Que queda abierto Otro papel Otro papel Así Tenemos así Y así quedaría Así quedaría con papel De tratar de que pegue bien todo Para que no se vaya A despegar con la presión de la pistola Aquí lo podemos hacer con plástico Que es lo que estamos haciendo ahorita Mira Igual Igual vamos a poner Tape arriba La mitad del tape En la madera Y la mitad Al aire Así Sellamos bien Igual aquí La mitad de la madera Y la mitad al aire Y también Tratamos de pegar lo más posible Para que no haya accidentes Después Mira Aquí también Luce lo mismo La mitad A la madera Y la mitad al aire Mira Así Y aquí abajo Hay que limpiar el polvo Si es que tenemos polvo Y ahí vamos a poner un tape así Lo ponemos así Porque no se puede pegar aquí Porque es muy pequeñito Entonces lo ponemos así Y después hacemos esto Mira Le damos vuelta Mira Todo esto está pegajoso Y lo ponemos aquí Ok Y ya después de este plástico Lo que hacemos es ponerle otro tape Pero al revés Ponérselo así Mira Ok Como pega este Con este pegamento Con pegamento Queda bien seguro Este es para poner Para poner plástico Y no papel Mira Igual Queda bien seguro Igual Ya que lo tenemos así Ahora medimos el plástico Ya está medido Y este va a ser mucho más fácil Lo metemos así Y el pegamento quedó por dentro Entonces vamos a hacer esto Mira Pegamos Bien pegadito Vamos para abajo Pegamos Vamos a cortarlo Para que no esté tan largo Pues al otro lado Así Acatando de que Asegurarnos Que quede bien Bien sellado Para que no entre Ni polvo adentro Y a la parte de abajo Vamos a hacer esto Así Mira Y cómo quedó Cómo queda Y lo que vamos a hacer Es Comerir el tape Para asegurar Que está sellado bien Tape aquí Así queda compañeros Ahí así No le va a entrar Ni el polvo Está bien sellado Este es con plástico Y este es con papel Ustedes deciden Cuál lo utilizan Compañeros Y así vamos a ver Todas las puertas Mira Ya estamos acabando Y seguimos avanzando Mis amigos Ok compañeros Ahora vamos a Masquear los cajones Vamos a quitarle Primero este Un taladro Un taladro Un taladro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta puerta es la número 1 Y la número 1 va en lo alto Entonces la parte visible va a ser esta parte Y ya acá arriba pues está muy alto No se ve Entonces ahí es donde vamos a aprovechar para hacer los hoyitos Vamos a hacer unos hoyitos pequeños Para poder colocar estos ganchitos Ok Entonces aquí tengo el taladro Con una broca pequeña Pero antes mido Más o menos donde está la mitad Para que Mido donde está la mitad Para que no se vaya Si lo pongo muy acá La puerta se va a ir al ladito Entonces lo mido aquí Más o menos donde está la mitad Hago una marquita Y luego otra marquita aquí Listo Y ahora sí voy a hacer los hoyitos Mira Son unos hoyitos diminutos Mira Está muy diminuto el hoyito Como está más chiquito Entonces va a entrar a presión Mira Vamos a verlo Aquí lo metemos con fuerza Entonces va a entrar como a presión Y ya lo dejamos para un solo lado Y del otro lado hacemos lo mismo Con este hoyito que está aquí No sé si se alcance a ver Pero ahí está Entonces lo hacemos lo mismo Con presión Y ya después les voy a mostrar Qué es lo que utilizo para llenar estos hoyitos Ok Entonces está listo Mira Vamos a poner Este ganchito Que vamos a utilizar Con este lo vamos a pintar Ok Entonces Tenemos este Y aquí está Aquí está el número que teníamos Se lo vamos a poner Aquí Para no perder la puerta Lo vamos a poner ahí Y le voy a poner un tape Arriba para que no se pinte Así Así compañeros Es la forma que utilizamos Y ahorita les voy a Mostrar En donde lo vamos a pintar Amigos Compañeros de la pintura Estamos listos para darle Y miren Y miren nada más Los pongo al tanto Vamos a Esprayar esas puertas Con bien primer Están cargaditas de clear Compañeros Estoy hasta nervioso Porque Nunca Nunca he usado Este primer Y si no Conjera tanto Un pajirro Mi amigo No lo echaría A ver Mira Les voy a enseñar Aquí está cargadita De clear Está cargadita de clear Vamos a ver Cómo nos queda Yo les digo Cómo nos queda Aquí hasta se escurrió El clear Mira Vamos a ver Cómo nos queda Compañeros Ya maschamos paredes También el techo Que nos tiene que Que pintar Tenemos Oxigenación Aquí en el cuarto Ahí está Una ventana abierta Y también tenemos Otra ventana Por acá abierta Mira Vamos a utilizar La HBLP La Titan 95 Para echar el primer Y con este primer Compañeros Hay que tener cuidado Si no lo has usado Cuando lo vayas a comprar El de la tienda Cuando lo vayas a comprar En la tienda Te va a preguntar Si lo has usado Tú le vas a decir Que no Y te va a empezar A decir Todas las precauciones Que debes de tomar Compañeros Entonces Si necesitas Dar este primer Y vas a hacerlo En un lugar cerrado Obviamente en exteriores Pues no pasa nada Pero en un lugar cerrado Te van a decir Que no lumbre No nada Tienes que tener Mucho cuidado Pero Si lo compras Si lo vas a utilizar Ahí en la tienda Te dicen todo Entonces vamos a esprayarlo Y a ver Y a ver como nos va Compañeros Vamos a darle Ok compañeros Y aquí ya estamos Esprayando el beam primer El producto que nos va a ayudar O el producto que va a ser la magia Nos va a ayudar A no A no Esprayar el barniz Y simplemente es así Mira Vamos a esprayar Los lados Primero Que cubra bien Le vamos a dar Arriba Le vamos a dar Al costado Le vamos a dar Despacio Para que Caiga bien el primer Sobre la superficie Le vamos a dar abajo Esa es la parte Más visible Entonces hay que tratar De hacerlo bien ahí Y entonces vamos a hacer Lo vamos a esprayar En forma horizontal Así nada más Leve No vamos a cargárselo Mucho leve Y después vamos a dar vuelta Y ahí vamos a hacerlo Otra vez Horizontal El chiste es No dejar de mover la mano Para que no haya excesos O no se junte Mucho primer En ciertos puntos Y se nos puede escurrir Ya después de ahí Le doy la vuelta Porque ya oreo un poco Y entonces ahora si Le doy Vertical Mira Así nada más Tranquilo Así Y ya después Le voy a dar la vuelta Le voy a dar la vuelta Para poder esprayar El otro lado igual Pero también le voy a volver A dar a las orillas O sea Quiero que quede bien macizo El primer Ok Ya le voy a dar así Mira Y de eso van a ser Dos capas Dos capas Si quieres que quede Bien macizo el primer Van a ser dos capas De esas Y te aseguro Que va a quedar bien Ahí está Perfecto Ya quedó muy bien Entonces falta la parte De abajo Y le voy a dar Y así Esprayamos todas las puertas Compañeros Y le dimos dos capas Y también les voy a contar Mis impresiones Con el primer El primer No es muy difícil De esprayar En realidad No está muy líquido Pensé que iba a estar Más líquido Entonces no se escurre Tan fácil Seca muy rápido Y tienes que No más Dejar bien cubierta La puerta Pero como lo vamos a hacer En dos capas O en dos pasadas No se te va a escurrir No se te puede escurrir Entonces ahí Hacemos lo mismo Y otra cosa bien importante Es tomar Las medidas necesarias Para que no se junten gases Pero no genera muchos gases Se juntan más gases Con el stain O con la pintura de aceite O con el primer de aceite Y este en realidad Es muy delgadito Muy volátil Sale muy rápido Si tienes ventilada El cuarto Entonces No se juntó Ni siquiera El polvo Que se junta en el aire Entonces está muy bien Tenemos ventilado todo Y podemos darle con confianza Y otra cosa También es importante Revolver el producto Porque si viene separado Tenemos que crear Tenemos que hacerlo Más homogéneo Para que Todo el producto Este revuelto Y funcione Como debe funcionar Compañeros Entonces ahí ya Le estamos dando Y ahí Es como es Si tienen dudas Cuando vayan a comprar El primer Pregúntenle a su proveedor O al que los vende Y estoy seguro Que les va a dar Un montón de indicaciones Como a mí me las dieron Para que no ocurran accidentes En la parte de atrás Donde estoy Está una tele Y debajo de la tele Está una chimenea El primer día que llegué Vi que tenía prendida El piloto De la chimenea Y le dije Que si lo podía apagar Y ese mismo rato Lo apagó Entonces No tenemos ningún problema Estando ventilado El cuarto Todo está a salvo Entonces Seguimos avanzando Vamos a darle Y vamos a ver Que es lo que sigue Compañeros Que es lo que sigue ¡Gracias! 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 Ok, ok compañeros, entonces ya terminamos de echar el primer, dos capas de primer. Mira, ya acabamos las puertas Y ya acabamos los cajones También todo Entonces algo bien importante con este procedimiento Es esperar de 8 a 12 horas No antes Entonces ya acabamos eso Vamos a dejarlo trabajar, son las 5 de la tarde Ahorita vamos a regresar hasta mañana a las 8 Vamos a lijar un poco y vamos a dar el primer Code de pintura Ahí quedó bien cargado, mira El primer Eso es importante, esperar Vamos a esperar y ya mañana regresamos a Dar el segundo de, digo el primero de pintura Compañeros Compañeros hoy es otro día, ya dejamos secar El primer, lo dejamos trabajar aquí Durante más de 12 horas, son las 8 Y acabamos a las 5 ayer Entonces ahora lo que les quiero Comentar compañeros es que Se agarran muy duro sobre La superficie y si no se necesita Lijar, está comprobado por experiencia Propia, ya lo había visto En los videos de Paquirro pero ahora Lo puedo confirmar por la experiencia No necesitas lijar este primer Solo échalo así, obviamente tienes que limpiar La superficie y si tiene No sé como grasa, cualquier cosa Así hay que quitársela pues para que se vea bien el cabinet Pero no se necesita Lijar el clear Mira Ayer fueron testigos de que no lijamos nada Nada, nada, nada No lijamos nada, así como estaba brilloso Así lo dejamos, mira Si se agarra bien duro la verdad Mira Ahí está la prueba Eso sí, le echamos dos capas de primer Dos capas de primer pesadito Para que agarre macizo Y mira, esto de aquí No es el primer Es el clear Ya les había dicho que este clear se les escurrió Y mira En realidad si agarra macizo Lo cual me deja más tranquilo Ahora sí ya Con confianza Espero este video les sirva Para que también se animen a hacerlo Y no estén tan escépticos Con el primer Y con no lijarlos El clear Ahora bien compañeros Vamos a lijar estas puertas Solo un poco nada más Para la primer pasada Lo que vamos a utilizar Es Es una lija de estas Una Esponja Send sponge Una Vamos a utilizar una esponja Para lijar De esta De esta fina, mira Aquí fino De esta vamos a utilizar Bien finita Y si creen que está muy nueva Lo que le podemos hacer es rebajarla un poquito Con otra lija Para que quede lisita Esta lija también la podemos ocupar Es de 220 Pero con esta es más fácil Lijar para mí O me acostumo más con esta Porque llega a las esquinas Mira A las esquinas Y te puedes ir hasta arriba Solo quiero un levecito Un leve Así Luego aquí Uff Queda bien suave Ya que le damos aquí Obviamente aquí Va a quedar muy bien Este trabajo compañeros Ok Entonces así le vamos a hacer A todas las puertas Y ya aquí también Le vamos a pasar la lija Nada más es para un leve Ok Hay que darle bien compañeros Vamos a darle a toda la cocina Y a todas las puertas Y los cajones también Y ahorita vamos a dar el primer coat Entonces ahorita nos vemos En la esprayada Ok compañeros Entonces ya lijamos Las puertas Y los cabinets Solo le dimos una lijada leve Porque el primer está bien suave Solo hay que poner la superficie suavecita No hay que darle con todo Ok Para que no se vaya a traer El primer que está ahorita agarrado Del clear y de todo Entonces quedó bien el primer Ahora vamos a esprayar La emerald Vamos a dar dos coats de pintura Esta pintura también es muy resistente Muy recomendada para los cabinets Para los cabinets Y vamos a pintarla Vamos a sprayarla con una airless Ok La otra la pintamos con una HBLP Una pistola de aire Y ahora vamos a utilizar esta Y voy a hablar de los tips O la puntilla que vamos a utilizar Aquí tenemos varios Mira pero la vamos a sprayar con esta La 410 Es la 410 Y mira Déjale explico un poquito Voy a tratar de hacer un video Hablando de las puntillas Más adelante Mira esta es la 310 Esta es la 310 Y esta es la 210 Mira La 210 No sé si alcance a ver ahí Estos tres tips Avientan la misma pintura El último número Quiere decir Cuánta pintura sale de por aquí Entonces Estos tres tips Son casi iguales Lo único La única diferencia Es el Es lo ancho Del abanico O que tanto de abierto Espraya Este 310 Este 210 Espraya 4 pulgadas Así chiquito Chiquito así Muy poquito 4 Y sale con un poquito Más de presión En 310 Este 310 Sale ya de 6 pulgadas De 6 pulgadas Y este 410 Sale más amplio Pero como sale más amplio Sale más liso Más suave Entonces Si sacan Bastante pintura El abanico Es bastante grande Pero sale bien suavecito Pero es básicamente La misma pintura Que avienta este También avienta este Porque el último número Nos indica cuánto Está saliendo de pintura Por el tip Les voy a hablar Un poquito más adelante Hay más puntillas Hay más tips Pero ya más adelante Les voy a hacer un video Por si están interesados Déjenlo ahí en los comentarios Entonces vamos a esprayar Con la 410 Para que quede bien fino esto Ok Vamos a darle compañeros Ahí compañeros Ya vamos a esprayar La primer pasada De pintura Y empezamos igual Por las orillas Por arriba Por los costados Y por abajo Siempre hacemos lo mismo Y mira Como pueden ver El abanico es bastante amplio Pero sale bien suave Ok Le vamos a dar Una pasada horizontal Más o menos cargadita Después vamos a darle Vuelta a la puerta Y le vamos a dar Por la parte de atrás Igual No cargadita Pero también Que tenga su buena pintura Así vamos a hacer Todas las puertas En la primer pasada Y vamos a hacer Una segunda pasada Pero ya en vertical Mira Y por si eres nuevo En mi canal En mi canal Tengo un video Cómo hacer Donde están colgadas Las puertas Por ahí búscalo Chécalo A ver si te pongo Una etiqueta Para que veas Cómo lo hice Entonces vamos a seguir Con las puertas Y otra cosa también Compañeros Para ver si les sirve Para los que van a empezar En la pintura Es cómo ponemos Cómo esprayamos Las puertas Si se dan cuenta Las puertas Están atrás de mí Y eso es para que El polvo No les caiga a las puertas Siempre estar un poco Alejadito De las puertas Y siempre de espalda Para que no le caiga Overspray O polvo Y también estamos Alejados De los cabinetes Entonces Ahí estamos En un punto estratégico Para que no le caiga Polvo Ni a las puertas Ni a los cabinets Entonces así Entonces así lo vamos a hacer Vamos a hacer Todas las puertas Una pasada Vamos a esperar Como una hora Y después vamos a checar Si todo está bien Y le damos la segunda Compañeros Aquí ya estamos Dando la última pasada En las puertas Entonces es lo mismo Les digo Las orillas Abajo Arriba Y ya la forma De esprayar Si va a ser Vertical Mira Así Y ahí si le ponemos Un poquito más De pintura Pero mira Así nada más Despacio Y con ese tip Se te va a hacer Bien fácil Entonces ahorita Seguimos esprayando Los cabinets Y volvemos Y volvemos Y volvemos Compañeros De la pintura Hemos terminado Ya la cocina En las puertas Y cajones Y todos Y todo Y ya vamos a Empezar a limpiar Pero le pusimos papel Al final Aquí mira Te acuerdas que tenía plástico Ya no le pusimos Ya no le dejamos El plástico Nada más le pusimos papel Encima Porque pensé Que era igual Que el primer de aceite Y el primer de aceite Le puedes dejar Poner plástico Pero Este bin primer No se lleva bien Con el plástico Porque se empieza A despegar El primer Entonces Le pusimos papel A todo Pero ya acabamos Vamos a empezar A limpiar Hacer una limpieza Y ahorita Nos vemos compañeros A la instalación De puertas Ok compañeros Hemos terminado La cocina Solo estamos instalando Puertas Mira Les quiero mostrar Como las ponemos En su lugar Entonces tenemos esto Que aquí va Cada puerta Entonces lo que hacemos Es Lo que hacemos aquí Es buscar el número Aquí en el tape Y es la 14 Y ya después Vemos hacia el dibujo Donde va la 14 Y la 14 Va acá abajo Entonces la buscamos Acá Entonces la buscamos Acá Y la 14 Como el dibujo Va aquí Entonces tiene que ser aquí Y aquí buscamos La 14 también Porque ponemos Todas las bisagras En su lugar Y ya sabemos Que estas bisagras Van a ser para esta La parte La bisagra con tape azul Va arriba Y la bisagra con tape Amarillo Va para abajo Lo hacemos así Porque en ocasiones Nos ha quedado mal Que no quedan bien Las puertas Porque las bisagras Se pierden Y así vamos a tener El control de todo Ahorita vamos a poner Las bisagras Pero antes Quiero enseñarles Con que Con que Tapamos Estos hoyitos Mira Ok Entonces les voy a mostrar Con que Con estas Con este Party La ponemos Le ponemos aquí Mira Este hoyito No está tan grande Pero Se lo ponemos Mira Solo agarramos Un poquito Agarramos un poquito Y se lo ponemos aquí Mira Se supone que es blanco Pero este cabinet No es blanco Pero como va Por abajo No importa Si quieren También no le pongan Es como ustedes Quieran Mira Nada más Para que Que no vayan A ver Que no le echamos Spaco aquí Es más Y nada más Que quede Relleno Porque esto va Para abajo Mira La puerta Va a ir así Entonces ya no se va a ver Entonces la vamos a poner Y ahorita nos vemos Amigos y compañeros de la pintura Entonces miren Hemos terminado Gracias por llegar Hasta este punto del video Si llegaste hasta este punto del video No te olvides darle like Entonces Quiero corroborar Que este sistema O este producto Sirve 100% No se pela No necesitan ni lijar Un poquito el clear Si desengrasarlo Y tal vez Lijarle un poquito Donde tenga alguna imperfección La madera Pero vas a lijar Por la imperfección Y no por el clear Vamos a caminar un poquito Para no hacer más largo El video de lo que ya es Mira Así nos quedó Mira Nos quedó muy bonito Compañeros Muy bien trabajado Los dueños de la casa Están muy contentos Lo hicimos muy rápido Que es importante también Y los dueños de la casa Están bien contentos Porque justo a tiempo Mañana van a necesitar La sala Porque enseñan música aquí Mira Entonces muchas gracias amigos Usen el producto Con confianza Les aseguro que sirve Y quiero mandarle un saludo A mi amigo Paquirro Por si no lo conocen Suscríbanse a su canal Sube buen contenido Y no se olviden Suscribir al mío también Voy a estar subiendo De este contenido Y pues cosas de pintura Como han venido Durante este tiempo Mira Vamos a hacer una última prueba aquí Este cajón Esta parte Esta parte va abajo Todo eso estaba lleno de clear No se pela nada Mira Obviamente aquí se raya La pintura Pero no se despega Entonces compañeros Úsenlo con confianza Suscríbanse al canal Vamos a seguir Subiendo contenido de este Vamos a pintar Otras tres cocinas De formas diferentes Gracias Gracias por estar hasta aquí Les agradezco Por suscribirse al canal Por dar like Y sus comentarios positivos Gracias Seguimos avanzando compañeros Vámonos